Hola amigas y amigos del Youtube. La caspa o pitiriasis simplex es una antiestética acumulación de células muertas en el cuero cabelludo, provocada por microorganismos, acompañada en algunos casos de enrojecimiento y irritación. La caspa es la patología dermatológica más común entre la población. Afecta a millones de hombres y mujeres, de todas las edades. La principal causa de la caspa es el hongo malasecia furfur, que crece demasiado rápido y de forma excesiva. Por lo que la renovación natural de las células se verá afectada y aparece el picazón. Sin embargo hay otros factores que pueden ser los causantes de la caspa. Como, el estrés, la mala alimentación, la falta de higiene, sudoración excesiva, seborrea, psoriasis, desequilibrio hormonal, tintes y productos agresivos que dañan tu pelo y tu cuero cabelludo. A continuación les explicaré los 5 remedios caseros fáciles y naturales para eliminar la caspa y fortalecer tu pelo y cuero cabelludo. 1. Sal marina. La sal marina contiene un sinfín de minerales, los que nuestro organismo necesita para regenerar las células. Absorbe la humedad y el exceso de grasa del cabello evitando la aparición y el crecimiento de los hongos. El tratamiento es sencillo. Solo tienes que frotar el cuero cabelludo con un puñado de sal marina. Moja tus dedos y masajea suavemente tu cuero cabelludo. Deja que la sal actúe durante 20 minutos y luego te lavas con agua tibia. Después de secarlo te darás cuenta del cambio y lucirás una melena suave y libre de aspa. Repite el remedio 2 o 3 veces por semana. 2. Aspirina. La aspirina contiene ácido acetilsalicílico. Ingrediente típico de los champús anticaspa. Dicho ingrediente contribuye a la curación de la caspa. Machaca 2 aspirinas y mézclalas con una porción del champú que usas habitualmente. Aplica la mezcla sobre tu cabello. Masajea bien el cuero cabelludo. Déjalo actuar entre 10 y 15 minutos. Luego te lavas. Repite el remedio 2 o 3 veces por semana. La aspirina es muy eficaz para tratar la caspa. 3. Vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra es uno de los mejores aliados para lucir un cabello suave y radiante. Sus propiedades desinfectantes aportan beneficios valiosos para el cuero cabelludo y la vitalidad del cabello. Alivia los picores y la sequedad provocados por la caspa. Mezcla en una taza. La misma cantidad de agua y vinagre. Es decir un 50% de agua y 50% de vinagre de manzana. Aplica la mezcla y masajea el cuero cabelludo. Deja actuar entre 20 y 30 minutos. Bajo ningún concepto te apliques el vinagre directamente sobre tu cabello sin mezclarlo con agua. Ya que podrás dañarlo. 4. Jugo de limón. El jugo de limón contiene ácidos de gran utilidad cuando un brote de levadura o de hongos es la causa de la caspa. La solución contra la caspa a base de limón es muy fácil de preparar. Solo tienes que exprimir un limón y aplicarte el jugo a tu cabello. Masajea tu cuero cabelludo. Deja actuar durante 15 minutos. Luego te lavas con tu champú habitual. Conseguirás resultados muy óptimos. Ya que no solo eliminarás la caspa sino que también lucirás pelo limpio y brillante. 5. Aceite de oliva. La aparición de la caspa está relacionada con la sequedad del cuero cabelludo. Por lo que el aceite de oliva es la mejor alternativa para hidratar la piel seca del cuero cabelludo. Y evitar las escamas y la picazón producida por la caspa. Hay dos maneras de usar el aceite de oliva. La primera. Puedes aplicarla directamente sobre el cuero cabelludo. Haciendo masaje. Y la segunda es añadir una cucharada de aceite a la porción de tu champú habitual. Y lavar el cabello con la mezcla. Repite el remedio las veces que quieras. Los resultados no tardarán en notarse. Bueno amigas y amigos. Como podéis ver. No es necesario buscar costosos cosméticos para eliminar la caspa. El remedio puede estar en casa y al alcance de todos. Todo depende de ti a que esperas. Espero que los remedios os serán de gran ayuda. Si tenéis alguna duda dejen un comentario y suscribanse a mi canal. Gracias y hasta la próxima.